2024 y decidí seguir mejorando el estudio porque bueno te pongo un poco más o menos en historia de cómo viene la mano 2011 nos mudamos acá una de las primeras cosas que hago es poner piso nuevo en el estudio que es el que ves acá abajo en su momento estaba de moda este color tipo wenge y ahora ya no tanto pero no es por eso que lo voy a cambiar qué es lo que pasa nos mudamos en enero a los pocos meses nos vamos de vacaciones no conocía todo lo que eran las manias de la casa llueve torrencialmente un día cuando estamos de vacaciones sube el agua sale por las rejillas y no estaban instaladas estas puertas sí con lo cual se viene todo el agua de afuera y llega acá al estudio y se me hace una gran pileta y vas a ver cómo está englobado está roto en algunos lugares de acá acá se ve que está englobado no se lleva a romper pero bueno se va rompiendo así imagínate lo bueno que es el piso que estamos hablando 13 años después de que estuvo inundado esto y está bastante impecable el piso pero bueno me cansé de ver estas cosas rotas más viste que vienen clientes a trabajar al estudio no está bueno que vean partes del piso roto del otro lado del estudio está impecable el piso pero porque ahí no se juntó agua pero bueno lo que toca hacer hoy es levantar absolutamente todo el piso no sé cuánto tiempo nos va a llevar pero bueno algo te voy a mostrar tengo que levantar los zócalos el piso absolutamente todo para que después el martes vengan a instalar en el piso nuevo que está otro color de moda ya lo vas a ver pero va a quedar espectacular y no está roto como este así que muchachos manos a la obra empezamos a desarmar y obviamente una de las partes más complejas de lo que es desarmar este piso cuál es todo lo que hay encima del piso si está mi escritorio de trabajo con los monitores los amplificadores de allá todo el mueble la cantidad si yo la cantidad de cosas que tengo que mover para poder ir levantando el piso es increíble así que mejor me pongo a laburar o no termino más hay algo que me pongo a la gente que le pongo a la gente que sería un poco de lo que es algo que es muy difícil es que lo que es necesario es que me pongo a la ah parecidas ahí por parte ¡Suscríbete! 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 ¡Qué divertido Fernando Lamuqui! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un par de pelotudeces, pero ya casi lo tenemos, así que ahí tenés, piso nuevo por todos lados, la verdad quedó espectacular, me falta un detallito ahora que voy a armar y espero que quede muy bueno y te lo muestro en un minutito. Y me quedo a mostrarte un detalle nada más del estudio y quedó todo terminado ya. Y obviamente si tenés un estudio, ¿qué cosa no te puede faltar por amplificador, Emic? No, lo que no te puede faltar es una buena alfombra persa. Encontré esta y dije, wow, es espectacular y la verdad es una maravilla. Así que un toque de lujo, de distinción al estudio, me encantó. Espero que el video te haya gustado a vos, tanto como la alfombra. Así que te recuerdo, como siempre te digo, si el video te re gustó o te resultó útil, no olvides dejarlo a tu me gusta, suscribirte al canal si todavía no lo hiciste, activar todas las notificaciones con la campanita. Compartir en tus redes sociales, nos podés dejar súper gracias, nos podés dejar comentarios con contribuciones para contribuir o ayudar a este canal. Todo es siempre bienvenido y como siempre te digo, mi nombre es Fernando Gabriel de GearHaven y GearH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. ¡Gracias!